este es el rebalaje esta en el rebalaje ya venga la ola venga la ola vamos cuñado eso que es? el plomo dios eso que es? lo tiene al lado lo tiene al lado madre mía madre mía que como haces? ahhhh 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 la primera de la tacho que pecado de corbinón madre mía que corbinón esta chica por rica fa de la pesa la peseta tampoco se pensa